¡Suscríbete al canal! 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 No importa lo que pase en sus vidas, alguna vez estaremos en la presencia de Dios, es nuestra bendita esperanza. Este es el camino, sigan cada domingo, cada miércoles, cada jueves, cada estudio bíblico, en la radio, en los medios sociales, donde estemos. Los líderes de ese camino le alientan a caminar con tranquilidad. Pero también del otro lado, hay líderes y referentes que le dicen, sigan caminando el camino anches. No sean estrechos, no sean limitados mentalmente, tengan amplitud, sean tolerantes, sean inclusivos, agranden sus espacios para que venga más gente, disfruten de la vida, caminen en paz. Sigan, sigan, no se fanaticen, no se estrechen, disfruten esta vida, es la única, para eso vos tenés la oportunidad de vivir. Camina con tranquilidad, no mira al costado, no mira al costado, no mira al fanatismo, no mira al volkman, no mira a la estrecha, vení, seguí mami, mira yo soy feliz. O sea, querés ser como yo, famoso, rico, poderoso, influyente, seguí, seguí caminando, no te preocupes. Y ante el llamado de Cristo a tomar una decisión de caminar por el camino angosto, porque al fin y al cabo es Jesús el que nos dice camine por el camino angosto, porque en el otro camino ancho puede estar o no Jesús, pero sí creen que está Dios. Y voy a explicar, realmente el camino angosto es el camino verdadero. Nos dice también que luego que encontremos, que sigamos caminando ese camino, encontraremos una puerta muy estrecha y estamos desafiados a entrar por ella, a seguirlo. Ahora, podría haber varios tipos de oyentes sobre este camino, sobre este mensaje de hoy. Acancho ustedes y tal vez las redes sociales en los medios. Hay dos tipos, más de dos tipos de oyentes. El primer tipo de oyentes es este, el que rechaza de plano este mensaje. No quiero saber nada. Cierra su ojo, tapa su oído y hace así. No quiere saber nada. No quiere saber nada. No le interesa. Ese es un grupo de personas. Ese es un tipo de oyentes, por decirlo de alguna manera. El otro es aquel que escucha, admira, pone a un costado y sigue viviendo su vida. Pero admirando el mensaje escrito, pero sin involucrarse en él. Otros postergan la decisión. Dicen, es cierto, es la verdad, pero no es mi momento. Voy a esperar a ser un poco más viejo, más grande o vivir más mi vida para poder tomar una decisión seria. Solamente por nombrar algunos grupos. Y está el otro grupo, que es el minoritario, que lo recibe inmediata y radicalmente. Este es el mensaje y ahí voy. Ahora, para el grupo que lo rechaza flagrantemente de cuajo, no hay salvación. Están irremediablemente condenados. Jesús dijo en Juan 3.18, el que en él cree, refiriéndose a sí mismo, no es condenado. Pero el que no cree, el que flagrantemente rechaza este mensaje, ya ha sido condenado. O sea, vive en condenación. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que esa opción es terrible. Para el grupo que admira a Cristo, pero no se compromete con él, también hay problemas. ¿Por qué? Porque Jesús en toda la Biblia dice que él viene a buscar seguidores, no admiradores. Vos podés decirle en el cielo, Señor, te admiré, soy un gran maestro. Siempre me gustaron tus mensajes, la tolerancia, el amor, darle otra mejilla. Pero nunca te seguí. No llega. No llega. Él busca gente comprometida. Sí, mamá, y guarda mis mandamientos. Jesús, deja tu cruz y sígueme, etc. Él advirtió que el que no le sigue no tiene parte con él. Toma tu cruz, dice. O sea, esté en las circunstancias que esté de seguime. Con respecto a lo que posterga en el problema, o sea, el posterga más adelante, hay varios problemas. Uno de ellos es que Jesús y toda la Biblia llama al arrepentimiento hoy, no mañana. Nunca vas a ver en la Biblia que dice anda y pensalo. Es hoy, es urgente, es en este instante, es ahora, es en esta mañana, es antes de las 10 y media de la mañana, ni siquiera antes del mediodía, que tenés que tomar una decisión. Hebreos 4.7, podemos leer, y dice, voy a manejar un poco rápido la Biblia, pero, bueno, la gente puede anotar. Dice 4.7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, no tejen argumentos, no empiecen a ser incrédulos, reconozcan con sencillez que Cristo murió por sus pecados, que ustedes son pecadores y reciban humildemente este regalo. Solo llegan aquellos que lo reciben y empiezan a vivir una vida de dependencia con Dios. La Biblia habla de solo dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas, que es el sistema del mundo, el de las tinieblas, el sistema del mundo. Todo aquello que se opone o está en contra de Cristo es tiniebla, el reino de las tinieblas. La del mundo y esta, este reino de la luz, es tan antagónica con el reino de Dios, que dice la Biblia, si es amiga de una y por ende enemiga de la otra. Así enemistado está. No son como esos casos donde tenemos dos enemigos y un amigo en común. Ese amigo, si se vuelve amigo de mi enemigo, es mi enemigo también. Así es esta lucha entre estos dos reinos espirituales. De hecho, dice que si uno ama a uno, aborrece al otro. O sea que no existe eso, yo amo el mundo y amo a Dios. Porque es imposible, según la Biblia, que uno ame a dos antagonismos tan violentos uno contra otro. Es más, la palabra lo dice claramente en Santiago 4.4, que es un libro más adelante de Hebreo que estamos leyendo. Dice, oh almas adúlteras, adúlteras significa mezclada. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, del sistema caído, se constituye enemigo de Dios. De todo aquello que es enemigo de Dios. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo no me siento cómodo en un lugar donde Dios lloraría. Jesús lloraría. Por ejemplo, yo no me siento cómodo cuando alguien hace un chiste de burla contra mi Dios. Cuando alguien empieza a tejer argumentos en contra de los valores morales bíblicos. Ya enseguida me pica todo ya, me cuesta ya recibir eso. Me dirá, ¿soy cerrado? No, no soy cerrado. La tengo clara. Y sé que me están mintiendo cuando me dicen que vivir la moral bíblica es una torpeza, es una estrechez. Porque veo la miseria y todos los días veo, escucho y atiendo miseria de gente que le creyó al sistema del mundo. Yo no me siento cómodo. No me siento cómodo. En lugares donde Dios lloraría. Hay gente que sí tiene la capacidad de hacerlo. Y tiene que plantearse un poco si es de Dios o no, realmente. Si su corazón tiene una lucha cuando está allá donde sabe que el nombre de Cristo es blasfemado. Sea donde fuere. En 1 Juan 2, 15 a 17. Porque el Señor dice y nos advierte que esa otra opción, entre comillas, sobre ahí vacío, dolor y es fugaz y mentiroso. Primera de Juan 2, 15 al 17, dos libros más adelante, dice No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sencillo. Hay que darle vuelta a este tema. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, te especifica, los deseos de nuestra naturaleza caída, la venganza, la ira, la conscupiscencia, bueno, todo lo que ustedes saben. El deseo de los ojos, la codicia. Está bien que nosotros deseemos cosas, quiero progresar, quiero crecer, pero está esa codicia, ahora que hay ya otro nivel ya de ambición, que ya no es sano, que ya es perjudicial, que te dice Estoy dispuesto a pisar los principios de mi fe con tal de alcanzarlos. Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el Señor advierte y dice a la gente, y es cierto, el mundo pasa y sus deseos pasan, créeme, pasan y no vale para nada. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pasa el mundo, pasa. Esa es la frase que viene a mi mente en un mundo de tanta vanidad. De repente yo veo en la tele, en los medios, una gloria humana y digo, va a pasar. Va a pasar, va a dejar de ser, va a dejar de ser, va a envejecer, va a morirse, va a secar. Nada dura mucho tiempo en este mundo. No pasa nada. Con mi hijo la otra está mirando un programa de los grandes ídolos del fútbol. Y realmente yo mirando, yo siendo un adulto, ya que la tengo muy clara, un jugador, no lo voy a nombrar, oro por su vida ahora, pero llegó a su casa con el periodista. Tenía por lo menos 12 autos de alta gama, de Lamborghini, Ferrari, de distintos colores, la casa que tenía, el yate que tenía, la gloria que tenía cuando entraba en el estadio, cuando metía un gol, su belleza física, su perfección física, su plenitud humana. Y realmente es algo que, humanamente hablando, muy difícil de no codiciar. Dinero, fama, poder, prestigio, influencia. Y yo le dije a mi hijo, eso va a pasar, hijo. Y te digo ahora, para que alguna de estas acuerdes, eso pasa. Pasa. Hoy mismo te puedo nombrar algún ídolo deportivo de los 70 y los que tienen 20, 30 años ni van a saber quién fue y vivió así como este vivió, por ejemplo. O un artista, o un presidente de algún país poderoso. Pasa. Pasa. No tenemos que dejarnos engañar. Vivamos la vida, disfrutámosla dentro de la paz que el Señor nos llama a disfrutar. Disfrutamos de momento, disfrutamos de la familia, disfrutamos lo que tenemos, disfrutamos de servir a los demás. Disfrutamos la esperanza eterna, disfrutamos de consolar a otros. Disfrutamos de lo que el Señor nos dé, sea mucho, sea poco. Si no da mucho, lo disfrutamos y lo compartimos. Si no da poco, lo agradecemos y lo llevamos. Y disfrutamos, disfrutar los momentos. Disfrutar los momentos. Un amigo hace poco me contó, fue de vacaciones a Cancún y me dijo, si hubiera un cielo, porque él no es tan creyente, yo creo que tendría que ser como Cancún, me dice. Y yo estuve cerca de Cancún también hace unos años y realmente parece protector de pantalla las imágenes. O sea, vos así no entendés, no puede ser ese color el mar, no puede ser ese fondo, es una cosa, realmente es algo impresionante. Y me dijo él algo, pero no me hallaba. Estaba con mi familia, mi esposa, mi hijo. No me llames. Así que si el cielo existe, tiene que ser como Cancún, me dijo. Pero yo no tengo que ser como yo. Porque si no, ni el cielo voy a poder disfrutar de eso. Ya que extrañaba Asunción y eso. Y era el segundo día que estaba ahí. Diez días me tenían que caer. Y dije, ¿para qué peor tantos días me tenían que caer? Así somos. No sé, a mí también me pasa. Entonces tomo la decisión de disfrutar de las cosas que Dios me da. Esperanzado en que alguna vez tendré plenitud en su presencia. Y poder tener mucho, gloria a Dios y tener mucho. Pero no descanses en eso. No descanses en eso. Descansar en el Señor. Una palabra, digamos, de quietud y sabiduría en medio de un mundo tan loco, ¿verdad? Ahora, Dios dice, hermanos, que para aquel que escoge el camino ancho, no hay paz. Escuchen bien lo que les voy a decir. No importa cuánto a mí me quiera convencer un impío que tiene paz, yo no le voy a creer. Porque Dios dice que no tiene. Y puede esa paz te va a golpear y decirme, tengo paz, estoy feliz, estoy disfruto, mira, mira lo que hago. No le voy a creer. Porque Dios dice, no hay paz para el impío, dice el Señor. Y si tiene paz realmente, es la paz que el mundo da, circunstancial, pero no la paz que yo doy, dijo el Señor. Y esa paz es efímera, querido. Un mensaje de texto nomás que tenés que recibir para que tu paz se te vaya al mazo. No existe paz para el impío. En una encuesta realizada entre los artistas más influyentes de Hollywood, ¿sabes cuál es el miedo número uno? Decime vos. ¿No es la pobreza? Increíblemente. ¿No es la enfermedad? Increíblemente. Escuchame, no es la muerte para los grandes artistas de Hollywood. Increíblemente, pues eso, hicieron los porráfagas. No tienen problema morirse ellos. Los artistas o los cantantes, suicidaron allá. ¿Sabes cuál es el peor miedo de los artistas de Hollywood? Según lo que leí en esa nota. La vejez. Ese es su peor miedo. La vejez. ¿Por qué? Porque la carne del hombre es como la flor del campo, porque a la mañana nace, está bella, y a la tarde ya está totalmente seca. La vejez, mucho hay que hablar ahí. Isaías 57, 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan sieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Así que en ese camino ancho que te muestran, yo siempre les voy a contar una anécdota y te lo voy a contar rápido, porque tengo que hacer la Santa Cena en 15 minutos. Un empresario, ex-deportista, un tipo que si yo digo su nombre, toditos le van a conocer. Hace 12 años, no más, 15, 16 años, 16 años, se fue al shopping multiplaza a hablar conmigo. Yo ya era pastor, o sea, que estaba empezando. Y le conocí en un acontecimiento social donde me presentaron a él, y quedó ahí, ¿verdad? Y estaba yo en mi oficina, y viene un hombre así, viste que se tiene esos chalequitos, que se nota, son seguridad, etc. Viene y me dice, permiso, ¿usted es el pastor de Miraburo? Sí, discúlpeme. Dice, fulano está aquí a hablar con usted. Y me sorprendí, porque yo hacía 15 días que le vi. ¿En serio? Sí, que pásenle. No, 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 él quiere algo en su vehículo cuando usted está allá, en el estacionamiento. Y me bajo, una camioneta así, esas enormes, y todo superpolarizado, motor encendido. Ahora sí, hola, ¿qué tal? Sentáte, pues, pastor, amigo. Me senté así. ¿Qué tal? ¿Qué se debe? Demacrado, demacrado, demacrado. Su rostro así, su tristeza. Me empieza a contar. Yo no creo en Dios, me dijo, y quiero creer en Dios, pero no puedo, amigo. Y quiero que vos me ayudes un poco. Mi vida no tiene sentido. Mi matrimonio destrozado. Mis hijos con problemas. Yo lo único que tengo es plata y una gloria pasada que ya nunca más volver. Porque la gente debe recordar por la gloria pasada como deportista. Un hombre ya mayor. Hablamos de Dios como media hora, 45 minutos. Me hizo recordar Nicodemo que vino Jesús de noche para que nadie le vea. Y le conté lo de eso, ¿verdad? No es que yo sea Jesús, pero le venía a hablar de Jesús pero así, en el estacionamiento, polarizado, arrecondicionado, que nadie le vea. Y esto es verídico. Ahí están mis primos, algunos le voy a contar. Esa semana, ponele que eso fue un martes, un miércoles, un jueves, no sé. Ese domingo, cuando eso todavía no está el tema de las redes sociales con tanta fuerza, se compraba los diarios dominicales, las revistas. Y está la parte de sociales. Y sale el hombre este en un gala con dos, tres chicas, con dos, tres empresarios. Sale así, ¿verdad? Y mis primos, siempre con mucha sabiduría ellos, y dicen, ¡qué ídolo este tipo es! ¡Este es un winner, un campeón! ¡Mira lo que es este tipo! Y yo miré así. Claro, cuando ellos eran jovencitos, ahora ya son hombres maduros y ya tienen clara, pero cómo nos engañan, el camino ancho engaña, nos mienten. A veces sí que sabemos lo que nos mienten. Ayer, por ejemplo, en una conferencia que vinieron sobre este tema de la ideología de género, hablaban del postmodernismo. Y citaron a una referente social anti-Dios, hablando del sexo en un libro que ni te voy a nombrar cómo se llama. Si querés saber cómo se llama, después te lo voy a decir en privado, porque es grotesco el nombre del libro. Donde insta a disfrutar la sexualidad en todos sus niveles. Nada está prohibido. Y cuenta después uno de estos conferencistas que venían argentinos, dice, los referentes de esta mujer, fue una mujer que escribió, fulano, mengano, sultano, daban nombres de americano, europeo, de acá, todos, toditos, toditos, seis, siete nombres, murieron de HIV. Toditos. Ellos son los referentes y los líderes que dicen en el camino ancho, siga caminando, vengan, no se me distraigan, no se me distraigan, ¿por qué estás mirando allá? Acá, mira acá, mira acá, acá estoy, a ver, vengan, sigan, grandes multitudes y yo hago así, muchachos, vengan, vengan, cuidado, no miran a la derecha, el que está atrás porque es fila india pues, el que está allá, acá, acá, no miran, ahí, fila india pues, porque da uno y el otro es ancho, así, abarcan mucho, gritan ya, atacame aquel y se vaya, le engañan y vuelve a mirar a este lado, no mire este camino, no mire. Como el Rey de Reyes, Cristo vino a traer un reino tan especial que está separado de todo lo demás y es notorio. Como este reino de la luz no podría ser inventado por el hombre, vino Él mismo a explicárnoslo y lo hizo en todo el Evangelio que es la Biblia. El reino en los cielos es semejante a las palabras que yo hablo no son mis palabras sino las de mi Padre. La fe es como un padre tenía dos hijos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ya no llamaré siervos sino amigos porque las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Sin mí nada podréis hacer. Estas palabras saturan el Evangelio. El desafío final de todo lo que nos dice es este. ¿Qué decisión vas a tomar? De esto se trata mi reino y esto es lo que te propongo. La fe genuina demanda decisión y compromiso. ¿Estás dentro o fuera? Sencilla es la pregunta. No exige una respuesta elaborada. Sencillamente es decir sí o no. Camino estrecho o camino angusto. Jesús fue determinante y eso no es intolerancia como ahora nos quieren decir. Soy intolerante. No. Tenerla clara, tener convicciones claras, tener argumentos claros no es ser intolerante. Por favor. No. Jesús no era intolerante. Él era seguro. Él sabía lo que quería y lo que creía. Esto está totalmente en contraposición con el relativismo asfixiante que vivimos hoy. Un dicho dice, un dicho dice, si no me puedes escribir en pocos segundos tu convicción en la parte de atrás de mi tarjeta personal, entonces no tenés ninguna. Te repito de vuelta. Si no puedes escribir en pocos segundos detrás de mi tarjeta personal en un pequeño cartoncito tu convicción, entonces no tenés ninguna. Eres una persona vacía, digas lo que digas. Y si te querés enojar conmigo, enojate. Si yo te digo ahora mismo, rápido, acá está, escribime tus convicciones. Una, dos, tres convicciones, rápido. Y en 10, 15 segundos no lo haces, entonces no tenés ninguna convicción. Sos un corcho flotando en el oleaje del mar. Jesús tenía una propuesta sencilla y nosotros nos toca dar una respuesta sencilla. ¿Sí o no? Ahora, la gran lucha de fondo entre la justicia divina y la justicia humana es esta. Miren, el error común, y aquí voy a alguna revelación, el error común de la gente es que la decisión entre el camino ancho y el camino angosto es lo que deciden caminar por el camino al infierno o el camino al cielo. Parece que la gente cree que dice, bueno, el camino ancho te querés ir, se va al infierno y la gente dice, ese quiero y se va. El camino angosto es al cielo y la gente dice, ese quiero y va. Da la impresión de que esa es la la disyuntiva, ¿verdad? Como que alguien te dice, querés irte al infierno o querés irte al cielo. Andá por preguntar en la calle si alguien quiere irte al infierno. Vamos a suponer que el infierno existe realmente y digo así no porque yo dude, sino porque lo quiero plantear de esta manera. Vamos a suponer que existe de verdad el infierno. Ninguna persona sensata diría yo me quiero ir ahí. A lo mejor me voy a ir por el clima, me gusta el calor, no el frío. No, no. Vamos a hablar seriamente. Nadie querría ir al infierno. ¿Sí o no? Nadie. Entonces no vaya a creer que los referentes de este sector y la gente que camina por ese sector del camino ancho creen que se van al infierno. El ateo cree que todo se acaba cuando muere. El creyente cree que va a ir al cielo. El indiferente dice que algo habrá, pero no malo. Una buena energía, una buena onda. Entonces, gente, es que uno dicen se va al infierno y el otro al cielo. Esto no es así. Tanto el camino ancho como el camino angosto son dos propuestas de salvación. Escuchame. Una es la propuesta de Dios y la otra es la propuesta del ser humano, del hombre. Una es la religión verdadera y la otra es una religión falsa. Pero ambas son religiones. O sea, nos quieren religar con Dios. Ni el camino ancho ni la puerta ancha tienen carteles que digan puerta al infierno, camino al infierno. No. La gente que camina el camino ancho está incluso confiada y lo transita sin mayores sobresaltos de conciencia. Se creen buenos, se creen justos, dicen creer en Dios muchos de ellos, pero confían en su propia justicia para alcanzar la salvación. Confían tanto en sus propios criterios que aún lo ponen por encima de la palabra de Dios. Sí, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios, pero para mí que, para mí, ¿verdad? Y vivo lo que yo creo que es para mí. La Biblia dice hay un solo camino, pero para mí que hay mucho, y hay mucho, entonces, pone encima la Biblia. La Biblia dice que Dios castiga, pero para mí Él es puro amor, cierto, es amor, pero no es solamente amor, es también justicia y la justicia requiere castigo. No, 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 el Dios, mi Dios, es un Dios de amor. Dios está enojado con el impío, hay que arrepentirse, no, Dios nos ama a todos y Dios, somos toda la creación de Dios y no importa lo que vos creas y vivas, Dios te ama. Pero yo creo en Dios, pero eso no es el Dios de la Biblia, ah no, la Biblia fue cambiada por el hombre, transformada, 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 fue tan cambiada por el hombre la Biblia, fue tan transformada a la comodidad del hombre que hoy en día a la Biblia a todo el mundo le gusta. No sé si entender lo que te digo, si la Biblia fue acomodada durante miles de años, ¿por qué no quitamos ya tantos versículos problemáticos que hoy nos hacen intolerantes, nos reprimen nuestra sexualidad y disfruten la vida? ¿Por qué? Por ejemplo, mientras más mujeres tenés, más espíritu alzó. Ahí vamos a tener un montón de creyentes. ¿Por qué no liberamos la homosexualidad como un amor puro entre personas del mismo sexo? ¿Por qué no decimos nomás que el swinger es una opción de salud en el matrimonio para descomprimir las tensiones normales de 20 años de convivencia? Eso significa que uno intercambia pareja con otro. Yo contigo y estamos todos felices. ¿Por qué no dice, por ejemplo, que la mentira en muchos casos es algo muy bueno? De repente, por ejemplo, ¿por qué no te fuiste al colegio? ¿O por qué llegaste a estar a tu casa? Es algo que Dios aprobará. Trata de tener mucha plata. Dios quiere que seas multimillonario. Los ricos son bendecidos. Eso debería ser una Biblia acomodada al hombre. Pero ten broma ahí. Hay un solo camino. ¿Por qué no ponés todos los caminos son lindos? Dios nos recibe a todos. ¿Por qué? Si la Biblia se fue acomodando durante toda la historia. Tuviendo la oportunidad de haberlo hecho miles de veces durante cientos de años y miles de años. ¿Quién se va a acordar más hoy si hace 300 años alguien cambiaba la Biblia? Hoy lo hubiésemos aceptado sin problema. Pero ahí está. Molestando, molestando, molestando. Porque justamente es el pensamiento de Dios y no del hombre. En realidad para la Biblia no hay miles de religiones. Solo dos. La verdadera y la falsa. Ambas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. El camino ancho te dice vos podés. Sos intrínsecamente bueno. Eres una persona de fe y eso demuestra tu bondad. Dios te acepta tal cual como eres. No hace falta cambiar ni volverte un fanático para ganarte el favor de Dios. Disfruta la vida. Haz lo que quieras. Vive como quieras. De todos modos Dios te acepta y Él está esperando hasta el final del camino. O sea el camino ancho es humanista. Estás centrado en el hombre no en Dios. Te dice que te puedes ganar el favor de Dios por vos mismo y que Dios haga lo que hagas te ama y está contento contigo. Que no importa el camino que elijas para llegar a Dios ese camino es el correcto. Todo lo demás también son correctos. El problema no es uno. Uno hermano. Suena bien pero el problema es uno nomás. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice otra cosa. Dígame si la Biblia hubiera sido acomodada al gusto de la gente ¿por qué no dice todas estas cosas acá? ¿Te imaginas si todo lo que leí era versículos bíblicos? ¿Hubiéramos tenido una vida mientras a nivel mundial? La Biblia Cristo el camino angosto dice escucha de entrada sos pecador no, eso es campeón sos pecador me encantó ese actor que hace poco recibió un premio y dijo te están diciendo que eres perfecto basta eres imperfecto eres imperfecto eres un pecador ahí dijo en Hollywood un muchacho que no sé qué película tuvo muy famoso más bien siempre hay siempre una voz profética yo nunca escuché viste que yo siempre estuve ahí nomás por por Malibú nomás me moví no lo mismo hay algún profeta va a haber siempre te dice eres intrínsecamente egoísta te dice eres rebelde por lo tanto malo estás caído y en ese estado eres un enemigo de Dios tu fuerza no alcanzará es más ni aún tu deseo es tan grande y tan grande el obstáculo que tuve que venir a intervenir para que tengas una oportunidad tienes que arrepentirte doblegar tu orgullo o sea su autoestima y deponer tu rebeldía a Dios no son tus criterios no es lo que vos pensás o no es como vos pensás es lo que yo digo es lo que yo pienso son mis mandamientos es mi justicia no la tuya y te pregunto ¿eres lo suficientemente honesto para reconocer y depender de mí? te dice el Señor el camino ancho y el camino angosto son un contraste entre la justicia divina y la justicia humana la religión divina y la religión humana la religión verdadera y la religión falsa sea lo que fuera si vos me decís yo soy ateo no tengo religión tu religión es el ateísmo si vos me decís yo soy budista no tengo religión vos sos budista y el budismo no reconoce a Cristo yo soy postmoderno bueno el postmodernismo es una filosofía anti Dios vos no puedes ser postmoderno tu argumento no puedes ser postmoderno yo soy inclusivo bueno inclusivo con arrepentimiento sí porque Jesús Jesús nos recibe a todos pero ya arrepentía antes hay que arrepentir así como yo me tuve que arrepentir de mis pecados y vos los tuyos es más la palabra de Dios describió justamente ese dilema con los fariseos que tenían una religión humana eran morales pero tenían orgullo Lucas 18-9 a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola atende a unos que confiaban en sí mismos como justos los fariseos que creían que iban a llegar al cielo por sus obras yo he tenido gente que me dice yo no necesito ir a tu iglesia para ser bueno cierto a mi iglesia no necesito venir para ser bueno pero si a Cristo tampoco necesito de esas cosas porque yo no soy malo el concepto de maldad es de ustedes lo que voy a más malo para mí incluso puede ser bueno y es mi criterio ah bueno le dije yo pero me menospreciaba a mí porque vos pensás que yo soy un pobre fanático religioso ¿verdad? y sí tener la mente estrecha y vos tener la mente tan abierta ya que bueno el que no cree en Dios no es que no cree más nada sino está preparado para creer cualquier cosa es la religión humana y en la religión humana ¿sabe qué ocurre? se adoran a sí mismos reciben gloria unos de otros y esto lo escribe Jesús magistralmente a los mismos fariseos en Juan 5 39 al 44 abrí por favor Juan 5 39 al 44 mira y esta es la característica del camino ancho 39 al 44 mira Jesús le dice a los fariseos Jesús le dice a la gente del camino ancho Jesús le dice a los referentes del camino ancho artistas deportistas periodistas filósofos pensadores religiosos sea cual sea la profesión de influencia que tenga sea cual sea la fe que tenga que no esté Cristo en ella el Señor les dice esto escudriñen las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonios de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida gloria de los hombres no recibo no significa que Cristo no recibía no recibía adoración en este contexto humano está hablando mas yo os conozco que no tenéis amor a Dios en vosotros yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís si otro viniera con su propio nombre a este recibiréis Confucio dijo wow que dijo esto que sabiduría Buda dijo que dijo Buda esto wow que maravilla que belleza de Pichopra dijo esto wow que cosa dijo esto wow que maravilloso Jesús dijo es religioso cállate retrógrado allá a mí no me recibís camino ancho pero a cualquier disparatero que viene le recibís ahí viene el gurú fulano de tal wow mil dólares de entrada que bendición mil dólares pago acá nunca nadie paga entrada para ningún evento que cambia su vida su familia su historia así es el mundo continuamos yo he venido yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís el otro viene en su propio nombre a ese recibiréis como podéis vosotros creer camino ancho pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único yo suelo escuchar a veces que inteligente que sos si bro que instruido vos sabés porque no sos salí salí del cristianismo porque me animé a leer libros wow que inteligente que sos si soy súper inteligente mi matrimonio está destrozado soy un alcohólico soy un promiscuo pero soy tan inteligente soy un vicioso soy un violento pero soy tan inteligente soy tan vivo que no me voy a la iglesia no soy un estrecho fanático una mente chiquitita mono neuronal pero ahí se hay una sola neurona y ahí se hay mil seis mil millones o sea que ya ya está feo ya si tener una sola neurona el verso 44 es clave gente que leí recién como ustedes pueden creer si reciben gloria unos de otros como te quiere la gente porque eso es tan abierto es que yo busco la paz entre todos wow el otro es un intolerante fanático retrógrado la decisión que tomamos es esta sencillo o somos lo suficientemente buenos para llegar al cielo por nuestra propia cuenta mediante nuestros propios criterios y sistemas religiosos autosuficiencia y moralidad entonces ahí está el camino ancho o no lo somos sencillo reconocemos nuestro pecado estamos caídos espiritualmente muertos y solo Dios puede intervenir para poder ser salvo Efesios 2 1 al 10 y participamos la santa cena vayan preparando Efesios 2 1 al 10 solamente voy a leer ya ni voy a explicar que el Señor añade el entendimiento y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos no heridos lastimados hechos pelotas no muertos en delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo corriente un río pues es ancho un camino ancho el río el Charleston decía solamente el pez que nada contra corriente tiene la certeza de estar vivo porque aún los peces muertos pueden ir flotando a favor de la corriente así que solamente si es segurísimo estoy vivo sin nada contra la corriente pero si vos te dan la corriente puedes estar vivo porque estás muerto te llevan la corriente un pez muerto ahí conforma el príncipe de la potestad al aire básicamente el problema es la incredulidad espiritual según la Biblia el espíritu que ahora apenas nos dijo su obediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo ¿en qué? en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad la voluntad a la carne y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás porque esto ofrece el camino ancho hacer lo que te viene el gusto hacer la carne vivir disfrutar tu sexualidad ella pola ella posea pero Dios ahí se espera borra todo lo que pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia con su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de ustedes un don de Dios un regalo de Dios no es por obras no es humanismo para que nadie se gloríe no es el camino ancho porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella a esta altura si hay una criatura de cinco años habrá entendido lo que quise decir sí o no no es mal tema así como estás hecho pelota reventado cojo ciego mudo tuerto hediendo porque esa es la condición del hombre sin Dios ¿verdad? y con eso no te estoy acusando de nada sencilla te estoy diciendo a lo mejor o sea necesitas de Dios y vamos a participar en la Santa Cena pero hay gente que vino por primera vez hoy yo no puedo perder la oportunidad de bendecirle a esa gente y orar por ellos pero por un tema de hora y de participación de la ceremonia ahora mismo no lo voy a poder hacer pero ruego que cuando terminemos se me acerquen y si vos la invitaste y quieres hacer acercar acá porque hoy es el día abstenete de consumir los alimentos si vos no sos un cristiano si no estás viviendo conforme a Cristo conoce mejor esto toma una decisión consciente y soy bienvenido a la casa del Señor soy bienvenido a la presencia de Dios porque la Biblia dice que tenemos que consumir los alimentos con arrepentimiento y entendimiento así de sencillo es podemos orar ahora por favor arrodillémonos yo soy el primero que tengo que orar amén Cristo 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 Cordero de Dios en la cruz nos diste vida y salvación Cristo 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 nombre sin igual todo lo sufriste para darnos paz paz aleluya 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 salvador redentor redentor mi Señor Cristo 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 en tu trono estás coronado coronado en gloria en gloria reinarás aleluya 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 salvador Aleluya Redentó Mi Señor Cristo Vamos a decir los alimentos Creo que ahí están Miguel y Lorena Que también pueden ir ahí Entonces no nos logramos acá Allá no hay más, solamente usted también Ahí está otro Bueno, perfecto Entonces así, esto termina en 5 minutos No hace falta apurar, vuelven a sus lugares Después, entonces la mitad de la fila Pueden ir hacia acá después y la otra mitad Ya es más rápido, vuelven a sus lugares Los vasitos Lo depositan de vuelta en ese lugar, por favor Y bueno, después Vamos a orar y vamos a pedirnos En paz, con reverencia No comer y salir Guarden un ratito Dios va a hacer algo en la vida de ustedes De hecho, cuando ustedes pasen a comer el pan y el vino Están reconociendo ese camino Angosto Porque cuando come el pan Decís Reconozco que Mis pecados partieron tu cuerpo en la cruz ¿Verdad? Porque su cuerpo Está arrepentado por el pan Y cuando alguien dice Tomo el vino ¿Verdad? Dice Reconozco que el vino Símbolo de tu sangre Limpia mis pecados Entonces se concibe pecador a sí mismo El orgullo queda doblegado Pero el pan también es el cuerpo de Cristo Y simboliza la unidad entre los hermanos Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo Dice la Biblia A la iglesia A todos los creyentes Entonces cuando comamos el pan Llevemos más de un pedazo Y compartamos con la gente que amamos Porque es como decir Somos partos mismo cuerpo Ahora el vino Es algo personal ¿Verdad? Y lo tomás porque es un pacto entre vos y Dios Y cada vez que lo hagamos Dice Lo hagamos recordando esto que hoy hemos hablado De que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados Y esto se hizo durante miles de años En campiñas En medio de la guerra En grande auditorio Y el Señor siempre tuvo un testigo En cada generación Diciendo Cristo derramó su sangre Partió su cuerpo Por amor a la humanidad El que lo recibe Va a ser bendecido El que lo rechaza Está condenado Oramos Padre yo te doy gracias Por este tiempo Y así como he explicado recién Señor El pan y el vino Símbolo de tu cuerpo y tu sangre Están acá delante de nosotros Y juntamente Señor Con todos tus consiervos Presentes en este lugar Y todos tus hijos e hijas Lo bendecimos Y participamos con Entendimiento Con una decisión bien clara No Basado en nuestra fuerza De hecho Señor El pecado está a la puerta Tú dijiste Señor Y golpea Pero Su voluntad será Mía Yo Tendré La capacidad De decir no Y caminaré En bendición Señor Socorreme Y que cuando coma Este pan y este vino Me fortalezca mi fe Para estar dispuesto A todo Señor Para estar dispuesto A vivir una vida Conforme a tus mandamientos A tu palabra Una vida de paz Una vida equilibrada Una vida Sabia Justa Te doy gracias Por este tiempo Señor Bendigo Este alimento Y lo hago en el nombre De Jesús Amén Pueden ir pasando Queridos hermanos Pogámonos en pie Por favor hermanos Ya terminamos todos De participar Faltan dos, tres Pero ya mientras oramos Vayamos en paz hermanos Caminemos en paz Este camino Anda a disfrutar Profundamente De ese tiempo Que te toque Comer con tus seres amados Con una gratitud Disfrutar de esa comida De esa compañía Del día de hoy Mañana será otro día Ayer ya pasó Y caminemos esta vida Dignamente En fe En paz En oración Somos Tremendamente bendecidos No vaya a dudar No importa lo que estés viviendo Si tenés a Cristo Tenés todo Dice la palabra de Dios Y yo le agradezco a Dios Porque de a poco De a poco Voy entendiendo Cada vez más Este principio De suficiencia De que Él es Todo para mí Y que Él va a suplir Todas mis necesidades Y que Él tiene el control De toda mi vida Y ni la muerte Ni la vida Ni lo pasado Ni lo porvenir Ni aquel principado Me separará El amor de Dios En Cristo Jesús Gloria a Dios Padre gracias Te amo Gracias Sé Señor Que una convicción De fe profunda Se está arramando En el corazón De tu pueblo Pongo delante A ti Señor La vida De mis hermanos Y hermanas Sus familias Y gracias Señor Por este tiempo De comunión contigo Señor suple Sus necesidades Suple Señor Todas las carencias Que tengan en su corazón Y que en fe Vayan a encarar Señor Esta semana Viviendo el día a día En dependencia de ti Les bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Dale un aplauso Señor Que lindo Amén Si alguien quiere orar Por favor pasa acá Gracias Quisiera orar Si es que tomaste La decisión De caminar El camino angosto Vas a necesitar La ayuda del Señor Imposible hacerlo sin Él Así que reciba a Cristo Como tu Salvador Da ese paso de fe Y Dios estará contigo Bendiciendo tu vida Y tu familia Y por sobre todo Salvando tu alma Di conmigo Señor Jesús Hoy decido Caminar el camino angosto Te abro las puertas De mi corazón Para que tú seas El Señor de mi vida Perdona mis pecados Y límpialos Con tu sangre Derramada en la cruz Te doy gracias Por tu amor Y misericordia Y te ruego Espíritu de Dios Que me ayudes A que Cristo sea real en mí Y que su revelación Venga a mi vida Señor lo hago En el nombre de Jesús Amén Si oraste en fe Y con sinceridad Dios irá Y responderá A tu oración Con salvación Y vida eterna Nos vemos el próximo domingo Gracias por ver el próximo domingo Y aż en a mi vida